La digitalización y un desarrollo tecnológico sin precedentes están revolucionando el sector financiero. En nuestra serie de podcast dedicados a la transformación digital de la industria bancaria, nos proponemos, junto con nuestros invitados, entender cuál es el origen de este cambio de paradigma, qué tendencias están transformando el sector y cuál es el futuro de la banca. Hemos creado una serie de siete capítulos en los que debatiremos sobre las principales tendencias que están marcando el desarrollo del sector. En este segundo episodio, nuestros expertos en banca conversacional y tecnología, Fabio Distasso y Beatriz Albert, reciben a Sergio Hermida, responsable de innovación y open banking de LiberBank, para analizar los nuevos modelos de relación entre un cliente y su banco y cómo los asistentes virtuales están cada vez más integrados en la estrategia de comunicación de cada banco. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar en nuestro podcast de Banca Conversacional sobre lo que son los nuevos modelos de relación entre el cliente y la banca, nuevos modelos de relación que son activados a través de asistentes virtuales. Bien, en este podcast hoy día nos acompañan Sergio Hermida, que es el director de Open Banking Innovation de LiberBank. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fabio? Buenos días. Encantado de estar en este espacio. Nosotros somos encantados de ver a ti en este espacio. Y por el otro lado, tenemos también a Beatriz Albert. Beatriz, la analista del Lab de Innovación de Banca de Everest, nuestra compañera. Hola, Bea. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar otro día aquí con vosotros y de compartir hoy sesión con Sergio Hermida, que es un antiguo conocido nuestro, que tenemos mucho cariño. Absolutamente, sí. Entonces, empezamos un poco con el punto de partida de esta charla. Hoy día podemos decir que estamos en la era cognitiva, en la era en la cual podemos hablar con la máquina interactuable, con nuestro banco, hablar con la máquina en el lenguaje natural. Finalmente, si lo pensamos, hace algunos años estábamos hablando con la máquina en forma gráfica, cuando había llegado el internet banking y antes hablando directamente en forma analógica con nuestro gestor en la agencia. Hoy día estamos en un mundo, en un mundo donde podemos interactuar con el banco a través de lenguaje natural, a través de asistentes virtuales y en este específico entonces podemos decir que los asistentes virtuales se han convertido como la nueva interfaz de usuario. Entonces, con este nuevo modelo de interacción cliente-banco, se están desarrollando muchos casos de uso. Si miramos, por ejemplo, se ve que el ritmo de casos de uso que se están desarrollando con asistentes virtuales es más que duplicado respecto a los casos de uso que teníamos sobre la generación de casos de uso relacionados al mundo de la banca digital tradicional con mobile, internet banking. Y no únicamente se están incrementando mucho los casos de uso, pero también estamos teniendo un cliente que es un cliente más preparado a hablar con la máquina. Si queremos podemos ver un poco el tema de la pandemia, seguramente ha acelerado la digitalización. Por el otro lado, tenemos también una nueva tipología de clientes. Los millenials, aquí yo estoy un poquito más lejos de esta tipología de clientes. Sin embargo, Bea, entre nosotros es la que más cercana a esta tipología de clientes. Entonces, por ahí va un poco la pregunta, Bea, de cómo es, cómo ves el modelo de interacción de los asistentes virtuales con las nuevas generaciones. Esta transformación de la relación con el cliente viene dada por los nuevos perfiles, ¿no? Como tú comentabas, Fabio, porque nuevas generaciones van a conllevar nuevos modelos de relación. Nuestros abuelos no veían la banca, no la concedían, igual que las podemos estar viendo nosotros o como la van a ver las siguientes generaciones, ¿no? Entre ellas, pues bueno, la siguiente, que es la generación Z y como comentábamos en el anterior podcast, ¿no? De modelos híbridos, ellos buscan una experiencia mucho más personalizada, ¿no? Y que todo sea al momento. Algo que viene en mi propicio, ¿no? Para que se crea ese ecosistema en el que la manera que haya que comunicarse con ellos sea de una manera digital, ¿no? Porque es lo que necesitan en el día a día y lo que están acostumbrados. Algo que yo creo que han sabido aprovechar muy bien, todo ese tipo de clientes, ¿no? Neobancos y Challenger Bank ofreciéndoles, pues, una manera de comunicarse muy empática, pero a la vez digital, ¿no? No necesitan nada más. Y por poner un ejemplo de toda esta evolución, ¿no? Que podíamos estar hablando, lo vemos con, por ejemplo, con las inversiones. Antes las inversiones era para alguien que, bueno, que tenía que entender mucho, ¿no? O que tenía que tener mucho dinero. Pero hoy en día, a un solo clic, puedes comprar criptomonedas, que en sí es una inversión, ¿no? Entonces, hemos visto cómo esta evolución ha ido a otro modelo de banca, ¿no? Otra manera de entender lo que son las finanzas. Sí, por ahí yo vi también que, por ejemplo, me recuerdo, me parece, Obie Seeker, una de las finteches que está haciendo todo un proceso de onboarding en el mundo de inversión a través de asistentes conversacionales, de una forma un poquito, si queremos, más fancy y divertida de interactuar con el cliente. Y, Sergio, ahora voy por ti, un poco cómo la ves tú, este nuevo modelo de relación con los clientes. Y me interesa también tu vista, no únicamente del mercado, pero también de vista LiberBank, ¿no? Muy bien. A ver, yo ante lo que estás comentando al principio, voy a rebajar un poquito la euforia, ¿vale? Estamos en un camino, este es un camino de, bueno, de madurez y de ir llegando con las capacidades tecnológicas, con los, digamos que con, bueno, afianzando esos modelos de relación, pero que dependen de dos partes. Al final hay dos partes en esta ecuación. Uno, que el canal, la tecnología, los capacitadores, pues estén proviendo de una buena experiencia, de una buena interacción, como comentabais, empática, humana, con ciertos atributos, ¿no? De lo que sería una conversación en lenguaje natural, fluida, como la que podemos estar teniendo ahora, ¿vale? Y luego también, otra cosa que también tiene su proceso y que también tiene un camino, que es que el consumidor vaya abrazando y vaya adaptándose a estos nuevos, bueno, a este cambio de paradigma y estos nuevos canales o nuevos modelos de interacción. Y esto sabemos que también lleva un proceso, ¿no? Los que llevamos siguiendo durante estos últimos meses, pues estadísticas, datos de webs especializadas, como voicebots.e, pues al final va paso a paso y depende un poco. Hay un tema también cultural y son temas que se retroalimentan, ¿no? A medida que tengamos más finura en los asistentes virtuales, que sean capaces de reconocer nuevos casos de uso, de empatizar mejor con la conversación, de recordar el contexto, de saludarte por tu nombre, pues seremos más habituales en el uso de los mismos y, por lo tanto, la rueda se realimenta, ¿no? Has tocado también, bueno, este cambio del consumidor, este cambio de hábitos, pues ha tenido este año pasado, ¿no? Durante todo este año todavía seguimos viviendo, pues un acelerador enorme, ¿no? Que nos ha hecho aprender y relacionarnos más con medios digitales, aprender a marchas forzadas e incluso cambiar nuestros hábitos, ¿no? Para que hagáis una idea y doy algún dato propio, ¿no? El LiberBank hemos subido 10 puntos porcentuales, pues los usuarios que son digitales, que se conectan asignadamente a la banca digital, ha subido 10 puntos porcentuales. Hemos multiplicado por 3 el uso de Bizum, hemos multiplicado por 3 el uso de los wallets de pagos digitales, es decir, los pagos móviles y, bueno, hemos detectado también una subida enorme en los usuarios que agregan bancos a través de nuestros activos de Open Banking, que inician pagos desde nuestra entidad. Es decir, que nos hemos vuelto todos muy digitales, ¿no? Y no solo esto, el gimnasio se ha vuelto online, el e-learning ha sustituido, pues a lo mejor, a la asistencia presencial a la clase, es decir, todo esto, pues evidentemente ayuda. Evidentemente ayuda. Entonces, bueno, es un camino, se está acelerando, tanto por la parte tecnológica como por la parte de opción de los usuarios, pero, bueno, creo que esto no ha hecho más que empezar. En cuanto al sector financiero, vamos a ver, como siempre ha ocurrido, ¿no? El banco ha ido entrando allí donde el cliente está y donde los canales se van abriendo. ¿Va a ser el banco, el early adopter, el primero en entrar, en sacar el máximo partido a los asistentes conversacionales, asistentes virtuales? Probablemente no, ¿vale? Y aquí también rebajo un poco, siento rebajar doblemente la euforia. Fabio, espero que no nos pongamos tristes después de este comentario, porque luego yo creo que habrá otros momentos para hablar de escenarios optimistas, pero creo que el banco, por su necesidad de garantizar la seguridad, la confianza, un estricto compliance de toda la regulación, la protección de datos, el tema reputacional, todos los muchos factores que ha de tener en cuenta, probablemente nos mantengamos un poco más en nuestras POCs, en nuestras experiencias más sencillas, que ya veremos que hay muchas y, como tú bien has dicho, se están acelerando. Nosotros tenemos también por ahí un camino y no vamos quizá a llegar a esta interfaz de los primeros, pero sin duda llegaremos y ya estamos todos prácticamente trabajando en ello. Sí, de hecho yo estoy viendo que un poco todos los bancos están trabajando con asistentes virtuales. Principalmente veo casos de uso, si queremos cuatro niveles de madurez, casos de uso informativo, todos lo están haciendo, se está empezando un poco a tirar sobre los casos de uso más transaccionales, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que le falta bastante, le falta bastante, hay mucho, mucho, mucho recorrido por adelante. Hay que seguir trabajando en ello, ¿no? O sea, estamos todos, bueno, pues podemos, si quieres comentar más en detalle, ¿dónde está la tecnología que permite hacer a día de hoy? ¿Cuáles son todavía los espacios de mejora? Es verdad que esto va cada vez más rápido. Las grandes tecnológicas tienen estrategias de voz muy claras. Recientemente asistimos a que Microsoft hacía una adquisición multimillonaria de Nuance, ¿no? Inteligente artificial, servicios de voz, se habla también de potenciar el sector health a raíz de esa adquisición, pero bueno, es evidente que todo esto no hará sino empujar a que vayamos más hacia esos interfaces de lenguaje natural o de voz, ¿vale? Y eso va a ser un cambio como cuando la pantalla táctil lleno, pues prácticamente fagocitó a cualquier otro tipo de elemento o dispositivo, ¿no? Pues hacia ahí vamos. Pero vamos, insisto, ¿no? Es el futuro, pero que cada vez está más cerca. En el corto plazo ya hay experiencias, en el medio tendremos experiencias más potentes, más precisas y estamos trabajando en ello. Para que te hagas una idea, también comento a modo también anecdótico, aunque no es de banca conversacional, pero sí ataña a los modelos de relación. En LiberBank hemos recientemente sacado un piloto en el que exploramos cómo la realidad virtual podía ayudar en tiempos de pandemia y como un modelo de relación para quedarse en conseguir lo mejor del trato personal, cliente con su gestor, en un entorno virtual, ¿vale? Sin desplazamientos, con todas las capacidades de visualización enriquecida, para mejor entendimiento del producto financiero, indefinitiva para ayudar al cliente a entender mejor en qué punto está y que pueda tomar mejores decisiones en un entorno virtual. Interesante esto. ¿Y por el lado de asistentes virtuales, qué están haciendo en LiberBank? Bien, pues ahí tenemos a Libby, que si no lo conocéis, os invito a conocerlo. Está disponible en la web pública y es un asistente virtual, inicialmente modo chatbot, aunque esperamos que vaya adquiriendo más capacidades con el tiempo. Tenemos una estrategia muy clara en potenciarlo, que te da la bienvenida, te resuelve ciertas consultas en cuanto a productos del banco, la tarjeta PlayStation, la tarjeta Real Madrid, como sabéis son dos de nuestros patrocinios estrella y además ha sido totalmente necesario en tiempos de pandemia para ayudar a gestionar las citas en oficina. Cuando empezó todo este caos, las oficinas restringieron a los usuarios, pues Libby ha sido fundamental para ir gestionando lo que es la cita previa. Pero bueno, son muchos los casos de uso ya que está creciendo constantemente y como digo, hay una estrategia clara detrás para llevarlo a ser ese asistente virtual del banco. Al final la tecnología es un habilitador. Entonces, ¿qué tal ves la tecnología con respecto a los asistentes virtuales y cómo esta tecnología que tenemos disponible hoy puede ayudarnos a enfrentar el desafío de construir un nuevo modelo de relacionamiento con el cliente? Bien, a ver, la tecnología, como comentaba anteriormente, pues tiene un nivel de madurez que permite hacer ya cosas muy interesantes, pero sin duda es casi lo mejor, lo rápido que avanza y la inversión que está habiendo en estas áreas de inteligencia artificial, de NLP, de Voice Generation, toda la inversión que está habiendo, lo que sin duda hace que el avance sea cada vez más rápido. La ley de Moore, que antes se aplicaba a los procesadores, en el cual cada dos años duplicaban la potencia de cálculo, y esta ley prácticamente no se cumple estrictamente, pero existe también una ley de Moore aplicada a los humanos y a nuestros comportamientos, que la tecnología cada vez menos tiempo nos está reeducando y nos está enseñando a adquirir nuevos hábitos. Salir en patinete por la calle, cosa que antes no nos planteábamos que pudiera ser un medio efectivo para la movilidad urbana y también a utilizar la voz. Entonces, bueno, la tecnología nos empuja a cambiar, la tecnología está acelerando, las grandes Big Tech están invirtiendo sumas millonarias en hacer casi sea, y bueno, existe reto por delante. Por entrar un poco más en detalle en los inervers tecnológicos, pues tenemos la pieza de los motores cognitivos que es clave en que se produzca un entendimiento entre lo que tú estás diciendo, que la máquina es capaz de escuchar, de frasear o de partir en palabras e intenciones y al final asignarle un significado que le lleva a hacer determinada acción. Pues a ver si están mejorando. Nosotros, por ejemplo, estamos cambiando recientemente al nuevo motor de Google, tenemos una alianza con Google y estamos cambiando a Dale Gold Flow PX y bueno, la verdad es que las ventajas de este motor con respecto a la anterior, pues son muy claras, y bueno, y así en la misma medida pues estarán evolucionando Watson, Nuance, Luis, Amazon, todos ellos. Luego es importante también que cada vez de manera más natural pues sea más fácil la orquestación de tener distintos bots, porque muchas veces nos enfocamos o así hemos empezado nosotros que orientar los bots a los casos de uso para muy atómicos, lo que tenemos también que intentar es que la conversación cuando sea más humana, en la medida que tú puedas a lo mejor cambiar de tema o querer una cosa y luego querer otra, entonces esto debe ser fluido y se debe mantener el contexto de la conversación. Si yo ya te he dicho mi nombre porque le he pedido a mi bot que haga algo concreto, pues lo que no tiene sentido es que si luego pasamos a hablar de otro tema y es otro bot finalmente quien dirige la conversación, pues yo tenga que repetir ciertos contextos o al final dices, pues aquí esto le falta finura y puede provocarle frustración al usuario. Luego, todas las integraciones que debe tener la pieza cognitiva con la capa operativa y transaccional, al final también tú quieres que el asistente sea capaz de hacer cosas por ti y que pueda tener acceso a la operativa como si fuera un canal más, en este caso de la entidad financiera, pero podría ser de cualquier otro vertical de negocio. Luego, si le añades, pues ahí en la parte de integración, pues es muy compleja, hablamos de integrarse con el CRM, de utilizar los datos que ya sabe del cliente para poder traerlos a colación en la conversación, allí cuando tenga sentido. Si yo te conozco, Fabio, si hemos comido alguna vez juntos, pues tiene sentido que cuando tengamos esta conversación hoy, pues si me acuerde de algo que me has dicho, pues lo traiga. Pues esto, para que sea lo más humano posible, pues debería conectarse a los CRM y traerte también toda esa información que podemos tener del cliente y que puede ser relevante. Luego, si añadimos voz a la parte, digamos, del lenguaje natural, si le ponemos una capa de voz por encima, pues tenemos que afinar los motores de generación de voz, de texto a speech, speech to text, esto tiene que funcionar con cierta precisión. Luego hay otros elementos adicionales que pueden añadir mayor complejidad, como el sentimiento, el captar emociones humanas, más allá del entendimiento puro, racional, el añadir sentimiento. Creo que también eso puede cambiar el contexto de la conversación. Entonces, todo esto debe ir madurando, debe ir evolucionando para que los asistentes virtuales que puedan significar un canal de relación empático, fluido y efectivo, pues para que todo esto suceda. Y esto es la parte más estrictamente tecnológica. Luego tenemos unos retos de seguridad enormes, como combinar elementos de autenticación, como securizar operaciones, más allá tratándose de banca, como evitamos el fraude, suplantaciones, incorporar esa biometría de voz que nos puede evitar esos accesos fraudulentos. Y luego una serie de elementos también adicionales de compliance, de gestión de riesgos, de protección de datos personales, de utilizar proveedores terceros, de todas las directrices de externalización, a la que estamos sujetos o las recomendaciones de la EVA, pues todo eso también debe estar. Entonces yo hay un reto ahí de, vamos a decir, tecnológico, seguridad, compliance, de tres factores que es lo que nos toca, ¿no? Lidiar con eso y sobre todo más a los que estamos en áreas de innovación. Sí, fíjate que hablaste también de capacidad de haber una buena experiencia con los asistentes virtuales. por ahí identificar cuáles son los casos de uso correctos. Significa poder también hacer jump de un caso de uso al otro. En fin, aquí hay nuevos perfiles que están trabajando dentro de la banca que antes no existían. Por ejemplo, estoy pensando al lingüista computacional, a los designers. Son nuevas figuras, nuevos roles que entran dentro de nuestras organizaciones. Entonces, por ahí va un poco mi última pregunta sobre esta temática desde una mirada más organizacional si miramos hacia adentro el banco cuáles son las nuevas capacidades que tenemos que desarrollar y también hacia afuera si miramos al lado del cliente un poco también la gestión del cambio que tenemos que hacer con nuestros clientes. Todo esto abarca una temática un poquito más si queremos organizacional. Entonces, ¿cómo tú la ves esta temática? Bien, sí, has tocado también dos partes que son clave a los problemas que podemos encontrar. Bueno, no lo llamaría problemas, a los retos tecnológicos pues están los retos humanos y los humanos tenemos aquí dos caras de la moneda. Nuestros, bueno, empleados o las personas que tienen que llevar a cabo estos proyectos que tienen que cambiar un poco la manera de pensar, de trabajar poniendo al cliente en el centro siempre de los procesos. Estos no son webs o apps que también tienen su, que también deben tener al cliente en el centro evidentemente, pero requiere otro tipo de interacción, otro tipo de skills, pues un entendimiento distinto de cuál es el contexto y aquí entran estos lingüistas, estos conversational experience, estos soft skills casi diría que son también muy necesarios junto con los hard skills que evidentemente están ahí de inteligencia artificial, machine learning, y toda la tecnología que aquí se cita, pues evidentemente esto es un reto. Afortunadamente, por ejemplo, el Iberbank ya llevamos bastante tiempo, muchos años, incluso desde el primer plan estratégico, pues trabajando todo el cambio cultural, todo el modelo agile, todo el cambio organizativo para tratar de disponer de equipos dedicados que puedan trabajar en este tipo de modelos de proyectos donde la incertidumbre es alta y donde se requiere pivotar y cambiar de estrategia, pues a veces de un día para otro, ¿no? Y luego también está el componente humano que has comentado del consumidor final que a veces, pues esto le pilla a veces un poco de nuevas, ¿vale? Y aquí, bueno, hacía alusión a algunos datos, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos pues hay más euforia por los asistentes conversacionales, pero hay en otros países donde primero ni es natural hablarle a una máquina ni les gusta, se sienten incómodos, les da vergüenza y luego además hay una sensación de pérdida de privacidad cuando tú tienes elementos a tu alrededor que están escuchando tu voz, ¿no? Que te están entendiendo lo que dices y que están igual que te contestan pues pueden estar enviando esa información a algún sitio, ¿no? Entonces ahí hay una barrera también y un choque que eso pues hay que hay que gestionar como todo, ¿eh? Como siempre ha sido, ¿no? Como los que utilizamos Google sabemos que nuestras búsquedas también son empleadas para luego seleccionarnos como audiencia de determinados productos y servicios, como usuarios de un montón de servicios o de otras cosas en las cuales cedemos privacidad a cambio de algo. Todo, todo digamos que vendrá de la mano del valor que ha aportado versus la pérdida de la pérdida de privacidad. A ver, yo sí, yo ya estoy, hay determinados momentos que si no tengo a mi alrededor Alexa lo echo de menos, lo necesito. Es decir, hay determinadas acciones que ya realizo con la voz que no quiero volver nunca más a coger el móvil para tener que poner un podcast, buscar una canción o que me diga el tiempo o la hora si voy apurado y tengo una reunión y estoy haciendo cosas que no quiero coger algo y eso es casi anecdótico porque en realidad puede hacer cosas más útiles, más complejas, la compra, el conversational commerce también es una tendencia clara para aquellos elementos donde es compra recurrente o no necesitas tampoco buscar a tener un catálogo complejo pues eso también se está detectando y de hecho así no es la estrategia de Amazon, claramente, que compremos con la voz, que pidamos el order food lo hagamos con la voz y que cada vez nos ayude en más cosas. Entonces, bueno, yo como conclusión lo que creo que lo que usamos para lo que la voz no resuelve el caso y hacemos una primera o segunda experiencia satisfactoria nos acostumbramos muy rápido a lo bueno. Entonces, creo que por ahí va a tener gancho. Sí, sí. El tema es que deben ser casos de uso que sean simples y que funcionen porque la peor cosa es montar casos de uso que luego te complican tu experiencia. Por ejemplo, en mi caso cuando a veces debo hablar con asistentes virtuales que no me están entendiendo esto de verdad me frustra es muy complicado por lo cual hay que entender cuáles son los casos de uso que tiene sentido poner en marcha. Sí, y eso que has dicho tiene mucho sentido esa frustración evidentemente podrías perder a ese potencial usuario una mala experiencia y realmente luego que te cueste mucho más que vuelva. Eso alinea un poco con las estrategias que estamos viendo de los casos de uso que se lanzan al mercado inicialmente también por todo el tipo de prudencia que esto requiere pues se está haciendo casi más pregunta-respuesta consultas frecuentes o sea casos de uso muy atomizados que tienen una resolución casi más autocontenida y cuando ya la conversación puede ser más compleja y desembocar en esa mala experiencia pues derivarla un gestor o remitirle pues a otro a otro canal donde pueda ser donde pueda ser atendido evidentemente y esas estrategias que estamos siguiendo pues creo que todos prácticamente a la vez casos de uso de información pública después vamos añadiendo a lo mejor algo un poquito más transaccional pero muy de pregunta-respuesta casos de uso para empleados también porque sabes que hay la tolerancia pues al fallo siempre va a ser siempre va a ser mejor no vas a tener tampoco un descrédito reputacional y poco a poco ir ganando ir ganando en precisión ahí claro venga muchas gracias Sergio aquí yo quiero ver un poco hacia el futuro aquí se lo pregunto a Bea un poco la tu vista sobre lo que van a ser los asistentes virtuales en los próximos años yo sé que en tecnología es siempre difícil hacer predicciones sin embargo con todo lo que ha estudiado sobre esta temática cómo tú la ves hacia el futuro si quiere tirame dos niveles de horizontes temporales uno más de corto plazo uno más de largo bueno en el corto plazo con lo que estábamos un poco hablando de que vamos lento paso a paso pero con esto de la pandemia parece que hemos acelerado un poco y que se ve muy clara las tendencias de estrategia conversacional de las entidades bueno pues hablamos que a lo mejor pensamos que dentro de dos o cinco años con la madurez de la tecnología y con estas estrategias el 30% de las interacciones pues de los clientes ya sean con los asistentes virtuales y que no solo sean pues informacionales sino que ya pasen al nivel de poder hacer una transacción con ella y luego ya pues ya sacando la bola mágica y viendo qué va a pasar dentro de bastantes más años si no llega otra pandemia bueno al final lo aspiracional quizás un poco también que creo que comentaba Sergio de que al final la asistente haga cosas por ti entonces bueno a lo mejor quizá en diez años ya podamos tener ahí nuestro nuestro mayordomo nuestro asistente como mayordomo para que pueda jugar con nuestro dinero ¿no? o tratarlo sí, sí puede ser puede ser Sergio por tu lado ¿cómo lo ves hacia el futuro? si tiene la la boya de cristal no tengo no tengo la bola de cristal esa que tienen los expertos que hacen planes 2050 y y que nos ven en el futuro viajando en sin viajar en avión y comiendo tortillas de gusanos y cosas de estas pero pero bueno yo creo que y es y es y es una opinión ¿vale? que en dos años deberíamos estar viendo experiencias conversacionales porque porque ya asisten pues con con mayor bueno con uso transaccional completo equiparables a lo que es a día de hoy la web o la o la banca móvil que tengan toda esa capacidad operativa pero que lo puedas hacer donde tenga sentido ojo tampoco se trata de de meter con calzador nada donde tenga sentido donde aporte un valor pues que puedan tener pues un 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 canal conversacional ¿no? para para habilitarlo ¿no? pensando pensando también en en el coche en el en el en entornos privados ¿no? eso también es un punto es un punto importante donde la seguridad también tengamos en ese plazo de dos años los elementos suficientes es como para biométricamente identificar fehacientemente al cliente o a la persona que está delante y a la que le revelamos cierta información también detectando que no pueda haber otras personas accediendo a esa información de manera inoportuna es decir se tienen que dar ciertos ciertos aspectos pero bueno esto he dicho dos años pero en un año veremos un salto enorme y en dos años pues yo creo que veremos una normalización en el uso en el uso de los de los de los clientes virtuales y una capacidad operativa bastante bastante importante muchas gracias Sergio muchas gracias también a Bea os espero para la próxima puntada de el Banca Conversacional de Podcast de Banca Conversacional os agradezco por haber participado hoy hasta luego los últimos avances tecnológicos están cambiando muchos aspectos de nuestro día a día incluido la manera en la cual interactuamos con nuestro banco según nuestros invitados de hoy Sergio Hermida Beatriz Albert y Fabio Distaso una de las principales tendencias que está transformando el sector bancario es cómo los asistentes virtuales están siendo utilizados cada vez en mayor medida como la principal interfaz con el cliente próximamente disfrutaremos de un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast que profundiza en las siete principales tendencias del sector bancario y cómo nuevas tecnologías como chatbots están revolucionando la manera en la cual interactuamos con nuestros bancos